bueno vamos a ver ahora otra función que se llama auto rig que es algo que cuando vean van a decir bueno para que aprendí todo lo demás si tenía esto pero no o sea necesario saber bueno como para cuando hay que utilizar huesos y hacerlo de otra forma manual pero también está esta opción que es auto rig que nos va a hacer todo digamos los emparentamientos de una forma más automática pero bueno es necesario aprender las dos cosas y después uno hacerlas según como más le guste o según el modelo que tengan o para rellear también para este caso vamos a usar este archivo de after f que se llama rig perfil auto rig 3 así que búsquenlo en lo que se descargaron o siempre en la info del vídeo está para descargar lo que se va a usar en este caso no tiene ojos ni nada porque es lo vamos a usar para el próximo tutorial que va a ser como hacemos un ring facial pero bueno para para acá para el caso no importa lo que sí necesitamos que tener el modelo de esta forma con estas con estas capas en el caso que no lo van con estos nombres los van a tener que cambiar después cuando hacen el auto rig entonces lo mejor es ir identificando ya los layer con el nombre que necesita auto rig para reconocerlos es una forma más ordenada hacerlo yo en este caso partilla de un modelo que habíamos hecho en uno de los tutoriales y lo fui modificando directamente en after f pero bueno también ustedes podrían haberlo hecho de la forma esta que se necesita en illustrator voy a mostrar cómo está dividido acá el personaje para poder regalarlo con auto rig esta parte del brazo se llama l arm bueno de como verán si ustedes vieron uno de mis primeros tutoriales hace unos años el inglés no mejoró para nada así que no se caigan de risa pero bueno esto es así bueno esta parte del brazo no está compuesta por esto como ven agregué algunas cosas o sea fui lo que hice fue dividir de otra forma como teníamos el personaje antes no es importante que en cada layer tengan el punto de anclaje siempre en el extremo y ahí arriba bueno otra parte del brazo es el forearm o forearm y la otra parte es el ham en todas como verán el punto de anclaje siempre está en el extremo no esta parte es esta partecita nada más por ahora está lo vamos a dejar ahí después vamos a corregir un poco mejor donde tiene que ir bueno el otro layer es head la cabeza el body el cuerpo está compuesto por todo esto por el cuello y todo esto vamos del otro lado con el brazo r arm r forearm sería el antebrazo y la mano después las piernas la primera parte es la de arriba después la parte de abajo de la pierna y después el pie lo mismo con la otra pierna así como se tiene que llamar cada layer y así es como los necesita autor y para poder reconocerlos vamos a hacer ahora otra cosa que es voy a seleccionar todos los layer con chips selecciono todo voy a apretar la t para que me muestra la opacidad y bajar la opacidad a 50 bueno para qué es esto esto es para ver que las uniones por ejemplo acá en el brazo en realidad tendría que estar estas uniones no que es de un layer y el otro conformar lo que sería un círculo y ahí tener el punto de anclaje porque si no cuando esto se articule se va a ver como partido nosotros necesitamos que parezca usar un solo brazo no que se le parta el brazo es el equilibrio así como vamos a ver esta parte no el arm vamos a marcar así bueno acá están las dos y vamos a poner esta voy a agrandar para que se vea mejor vamos a poner está un poco más acá abajo ahí más o menos tendría que estar vemos que la intersección es lo más parecido un círculo si ustedes se fijan en esta por ejemplo en este layer yo lo que modifique fue eso creo que teníamos esto antes no teníamos esto que el brazo era un cuadrito así yo lo agregue estos bordes redondeados no bueno ahora vamos a mover el punto de anclaje este y lo vamos a llevar ahí más o menos vamos a ver ahora el de hands vamos a cambiar la posición de la mano vamos a ponerla ahí más o menos y vamos a cambiar el punto de anclaje bueno vamos a ver lo del otro brazo lo mismo vamos a mover un poco esto voy a seleccionar este layer y lo voy a llevar ahí abajo y voy a mover el punto de anclaje ahí lo mismo que la mano seleccionamos para seleccionar el layer y seleccionó acá para mover el punto de anclaje bueno vamos ahora la cabeza y el cuerpo vamos a mover el punto de anclaje de la cabeza vamos a ponerlo más acá en el centro y ahí abajo ya estaría eso ahora vamos a ver lo de las piernas vamos a seleccionar este claro acá está metido bien hasta ahí para que después cuando se doble no se note lo único que voy a hacer es correr el punto de anclaje un poco más acá arriba ahí lo vamos a poner y la pierna que está totalmente metida vamos a trasladarla más o menos acá y vamos a dejar el punto de anclaje ahí lo que pasa es que ahora nos quedamos sin nos quedamos sin lugar vamos a agrandar la composición en lo alto vamos a ponerle 2400 y ahora vamos a elegir el pie vamos a dejar el pie ahí bueno lo mismo con otra pierna vamos a ponerle más o menos por acá y el punto de anclaje vamos a dejarlo por ahí vamos a ver dónde está el otro punto de anclaje para que esté más o menos a la misma altura y vamos a bajar también la otra partecita de la pierna y vamos a mover el punto de anclaje bueno por último el pie vamos a moverlo para abajo y vamos a mover el punto de anclaje para acá bueno voy a marcar todo voy a subir nuevamente la opacidad así es como nos quedó bueno ahora algo que yo ya sé pero bueno a ustedes se les podría surgir cuando estén haciendo el auto rig yo lo voy a hacer ahora es dónde voy a necesitar huesos porque el auto rig me va a pedir determinados huesos para poder hacerlo yo sé que acá me van a faltar en el cuerpo porque necesito para unir los brazos y para articular lo que sería el torso el cuello y el torso así que voy a seleccionar ahora nada más la parte de cuerpo voy a agrandar voy a poner los siguientes puppets uno acá en el cuello otro acá abajo y bueno voy a poner también un puppet acá a la altura de los medias a los pectorales y acá abajo en la cintura bueno ahora voy a seleccionar todos estos puppets como hicimos en los tutoriales anteriores y voy a crear huesos vamos ahora a renombrar estos huesos voy a poner un candado a este layer porque es un layer que ya no voy a tocar más así no se mueve y voy a empezar a renombrar acá todos estos puppets a este le voy a poner que es el primero neck uno a este le voy a poner neck dos podría ser el cuello también y este le voy a poner shoulder uno y este shoulder dos y ahora voy a renombrar este le voy a poner spin uno y este spin dos los que pusimos con el nombre de shoulder son los que vamos a usar para los brazos y vendrían a ser los hombros del cuerpo bueno una vez que ya hicimos todo eso vamos al autorrip y vamos a cruzar los dedos para que esté todo bien igual lo primero que quería traer es este layer que no lo vamos a usar obviamente pero que es como una especie de referencia si nos volvimos medios locos vamos a dejarlo ahí como una referencia de cómo tiene que estar articulado más o menos esto aunque no es exactamente igual porque esto es una vez que hice un tutorial ya viejo de autorrip y como todo va pasando de moda ya no va más ese tutorial así que pero igual me sirvió este gráfico para saber cómo tenían que ser las conexiones digamos bueno vamos a para ir al autorrip tenemos que seleccionar todos los layers que vamos a usar desde acá arriba menos este último con shift selecciono todo y vamos a darle autorrip y acá fullcharacter y ahora lo que nos va a empezar a mostrar es cómo va a conectar todo esto y en el caso que nosotros no hubiéramos puesto los nombres que Dwick reconoce tendríamos que elegir los layers acá ya va eligiendo automáticamente pero igual hay que revisar que esté todo bien bueno vamos a ver la pierna izquierda left leg está bien es L-Tick L-Calf L-Foot acá están al revés en este gráfico pero no importa es nada más para saber el orden en que tiene que ir si uno no sabe mucho inglés como yo bueno así que esto está bien lo vamos a darle next la pierna derecha derecha es igual R-Tick R-Calf y R-Foot los layers que vemos que acá no tienen nada es porque yo acá no tengo por ejemplo el pie con articulaciones así que los dejo vacíos y no le va a dar bola ahora vamos a hablar del brazo acá es donde tenemos que arreglar porque en el brazo nosotros usamos esos shoulder que pusimos que los pusimos para conectar el brazo al cuerpo así que vamos a elegir acá era shoulder 1 el que pusimos acá de la izquierda podríamos darle puesto left para darnos cuenta más rápido pero bueno así que tiene que dar shoulder 1 y después L-Arm sería acá no sé por qué eligió este L-Forearm y L-Hand así está bien vamos a darle next lo mismo acá vamos a elegir el shoulder 2 que era ese hueso que pusimos para conectar en el body y acá lo mismo es R R-Arm forest Harp y Hand aunque acá esté al revés nos sirve igual más o menos saber cuáles son los layers así que esto nos quedó bien acá vamos a darle next y ahora esto lo que es la cabeza y el cuerpo head se llama head ese es el layer neck es lo que nosotros pusimos como neck 1 neck 2 y el torso acá es lo que le tenemos que indicar que va de spin 1 a spin 2 supusimos spin 1 acá y spin 2 acá pelvis no tenemos así que le damos next esto es el personaje que tuviera cola en este caso obviamente no tiene sino sería un extraterrestre así que no vamos a poder nada le damos ok y ahí empieza a ser todo y robemos que allá quedó bien si no le voy a hacer todo el tutorial de vuelta y me pego un tiro vamos a borrar acá el tipito que ya no nos sirve después igual en el coso que ponga para descargar lo voy a poner bien ese tipito no este gráfico malo sino voy a poner este gráfico con el nombre de cada layer correcto así que por eso va a estar distinto en el tutorial a lo que ustedes se puedan descargar seguramente bueno y aparentemente quedó todo bien como ven lo que hace el autorric es hacer automáticamente todos estos controladores y acá vamos a mover uno por ejemplo el brazo y se mueve perfecto ven acá el codo no se rompe digamos no aparece cortado porque lo pusimos ahí en el centro vamos a ver el otro brazo vemos que se mueve al revés eso sabemos cómo corregirlo vamos acá la parte de efecto y destildamos este y acá entonces ahora me hace el doblez que tendría que hacer si yo quisiera rotar la mano tengo que rotarla con rotation obviamente después vamos a ver como tenemos las piernas tenemos el mismo problema vamos acá y en el caso como acá no está tildado lo tildamos y ahí bueno vemos que acá tenemos un problema y cuál es que nosotros pusimos esta parte de la pierna muy abajo y tendría que tener esto curvo como hicimos con las manos para que no pase esto así que no estén pensando que voy a hacer todo el tutorial de vuelta pero si ustedes lo pueden arreglar en mi caso se va a doblar hasta ahí eso saben cómo se puede hacer ahora no porque ya ya está todo hecho pero ah no en este caso sí se podría hacer porque a ver acá nos pusimos puppet vamos a ir este vendría a ser l lcalf vamos a ir acá y vamos a hacer algo curvito y ahí vemos que queda corregido solo la forma que tienen para corregir cuando pase ese quiebre no bueno vamos a ver el otro tendrían que hacer lo mismo hacerle ahí un shape con esa formita curva los brazos ya los vimos las piernas también se mueven bien vamos a ver ahora este que es para encontrar para arriba y para abajo este para acompañar el movimiento o sea si quisiera bajar tendría que bajar estos dos y este es el del cuello lo mismo acá si quisiera rotar aprieto rotación y me gira y este de la cabeza es para rotación bueno ahí quedó todo riado nuestro personaje barbeta con autorrix como ven es una forma un poco más automática pero tienen que conocer los dos no sean vaguitos tienen que conocer las dos formas porque ustedes verán después según el personaje que tengan como lo van a riear o como les conviene más los dejo como diría Karina Jelinek a su criterio y y y Gracias.